Vamos a comenzar otra vez la clase de hoy con las piernas coladas, colocamos un talón en frente del otro y como siempre, dedicamos un pito de atención a la respiración. Voy a poner la música otra vez desde el principio. Ahí donde estás, separa las piernas, intenta que un talón se quede delante del otro, tobillo delante del tobillo, los pies en el suelo, si es muy incómodo simplemente flexiona las piernas o busca una posición que te resulte menos incómoda siempre que mantengas la espalda larga y la coloca las manos encima de las rodillas, eleve el pecho desde el esternón, la espalda larga, la coronilla proyectándose hacia arriba. Observa y observa, observa tu respiración. Observa cómo se encuentra tarde, quizás esté tranquila, quizás no, quizás está un poco agitada, simplemente observa, si no queremos que lleves, hagas una respiración específica, simplemente queda observa. Hace una forma neutral, sin pensar, sin musgar, simplemente como está ahora, en este momento. Y una vez que hayas observado la respiración, si quieres mantener los ojos cerrados, escucha las indicaciones que te voy a dar, observa el peso de tu cuerpo, observa cómo se repete la parte en el suelo, quizás note un poco más de presión en los pies, en los isquiones. Y observa, observa también cómo están tus caderas, lleva especial atención a esa parte del cuerpo, quizás estén sueltas, estén relajadas, quizás tengan un poco de tensión. Una vez, desde la distancia, o si observas las caderas de la distancia, observa sin pensar y sin musgar. Ahora, muy despacio, puedes abrir los ojos, se presenta en el espacio que tienes cerca de ti, que está alrededor. Tome una respiración más profunda. Exhala. Y vamos a fluir. Inhala, brazos arriba, larga la espalda. Lleva los hombros abajo, lejos de la soleja. Y con la exhalación, coloca la mano izquierda, mano derecha detrás de la rodilla izquierda. Eleva el pecho y haz una torsión. Inhala, brazos arriba, vuelve a alargar. Coloca las rodillas con el suelo contra el suelo. Las manos izquierda detrás de la rodilla izquierda. Vuelve a elevar todo lo que puedas la columna. Vamos a girar un poquito el lombar haciendo una torsión. La cadera se mantiene fija y el torso va hacia atrás. Inhala, brazos arriba, alarga. Y con la exhalación intérprete lejos delante. Coloca las manos como si fuese una araña en el suelo. Intenta alejarte un poco más hacia el frente. Si el espalda se encorva mucho, no pasa nada. Quédate un poco más arriba y vuelve a respirar. En cualquier opción, considera que ibas a hacer las opciones hacia atrás. La espalda larga. Y ahora, despacito arriba. Coloca los pies. Apoya las rodillas. Y nos vamos a cuadrupedia. Los hombros encima de las manos. Las caderas encima de las rodillas. La espalda completamente neutra. Y aquí vamos a hacer circulitos para activar un poco las muñecas. Círculos a un lado. En el sentido, círculos al otro. Nota el contacto de los cinco dedos de la mano. El millique, el pulgar. Toda la mano plana en el suelo. A la parte y el centro, el talón de la mano, el cuerpo hacia delante. Y vamos a estirarlo un poquito aquí. Ojo, ¿sí? Si llevas las manos más lejos hacia delante, le das más intensidad al estiramiento. Si las acercas a las rodillas, le quitas. La opción que quedas, circulitos. Llevando un poco más de peso a la muñeca, notando el estiramiento. El antebrazo. Quédate al lado. Despacio. Paramos en el centro. Vamos a ver qué tal es la cadera sola. Vamos a trabajar un poco más. Las rodillas. Sepáralas. Apuntes bien se tocan. Separa el suelo un poquito. Y alarga todo lo que puedas los brazos delante. Busca una posición, ¿sí? Que te resulte, donde quepas por ahí, que te resulte cómoda. Alarga. Intenta buscar un punto más lejos en el suelo. Y proyecta las caderas hacia atrás. La frente en el suelo. Toma tres respiraciones profundas de aquí. Deja esa postura. Con la caminar nos colocamos en el cuadropedia. Las rodillas juntas. Ahora vamos a llevar un poco más de peso en las manos. Encuentra la tabla. El plank. Vamos encima de las manos. Y del plank lleva las caderas hacia atrás. Perro boca abajo. Los talones justo en el suelo. El pecho acerca de las pantorrillas. El cuello relajado. Ojos abiertos. Cinco dedos en el suelo. Asegúrate que esa parte que hay entre el dedo gordo y el índice. Está haciendo presión también abajo. Ahora. Verte ahora muy despacio en la cuenta de diez. Vamos a echar hasta la tabla otra vez. Eleva los talones. Flexiona las rodillas. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Inhala profundo. Con la exhalación. Caderas arriba y atrás. Lo repetimos. Súper lento. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Vértebra por vértebra. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Lleva las caderas atrás. Y la mueve las rodillas. Delante y detrás. Alternando. Lo que necesites aquí. Puedes hacerlo más lento. Puedes hacerlo más despacio. Lo que necesites de tus caderas. Lo que necesites de tu lumbar hoy. Otra vez. Encuentra el perro abajo. Talones buscando el suelo. Despacito. Rueda adelante. Y hacemos el primer chaturanga. La cantazana. Si. Apoya. Las rodillas. La punta del pie. La rodilla. Y el pecho en el suelo. Inhala. Cobra. A la mitad. Los codos buscan. Arras las caderas. Proyecta el pecho. Exhala. Atrás. Perro abajo. Repite. Lo delante. No hay altura correcta. Chaturanga. Flexiona la coda. Flexiona las rodillas. Aprende la barbilla. El pecho. Las rodillas. Y la punta del pie. Inhala. Cobra. Pequeño. Los codos flexionados. Vente al lado. Exhala. Adelante. 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 Los pies separados a la derecha de las cadenas o juntos. Lo que quieras. Si no están demasiado separados. Flexiona las rodillas. Ahora alarga la espalda. Espalda completamente clara. Larga la espalda. Exhala. Mediante. Y en abrazos arriba. Curvas hasta asana. Mediapulgares. Exhala. Utanasana. Manos en el suelo. En el cuello. Muy bien. Para aquí en otra sala volvemos a mover. Delante y detrás las rodillas. Sin despegar el talón del suelo. Por delante. Detrás. Delante. Detrás. Muy bien. Un paso atrás. Podemos abrirlo bajo. Y ahora. Lleva la rodilla derecha arriba. Y ahora vamos a dibujar círculos en el lado. A un lado. Al otro. A la cuadra de las caderas. Lleva la pierna arriba. En perro en tres apoyos. La rodilla viene delante. Tocar la punta. Realiza. Frieta fuera del abdomen y los oblicos. Inhala. Tierra arriba. Exhala. Rodilla a la axila. Tríceps. Inhala. La pierna arriba. Exhala. Y coloca el pie por dentro. Ahora vamos a apoyar en un low lunge. La rodilla en el suelo. Y separa el pie un poquito. Fuera del ancho de los hombros. Colgamos las manos en el suelo. Intenta empujar las caderas abajo. Y asegúrate que la rodilla está justo encima del talón. Y cerca del hombro. Vaya que sea ahora demasiado largo. Ahora te puedes quedar aquí. Si quieres profundizar un poco más. Intenta colocar un codo. Y el otro en el suelo. Manteniendo siempre la rodilla cerca del hombro. Y el talón cerca del codo. Si esto es muy intenso. Si no llegamos todavía. Quédate conmigo en esta opción. Para cualquier opción. Las caderas deberían estar cuadradas. Y alargamos la espalda desde el lumbar. Proyectando el pecho hacia el frente. Tres respiraciones más. Despacio. Coloca las manos. Si tienes los codos en el suelo. El pie por dentro. Despega la rodilla izquierda. Si. Y vamos a despegar el pie del suelo. Y mantén las rodillas cerca del hombro. Apreta el abdomen. Mantén tres respiraciones aquí. Puede tocar. Con la rodilla a la punta de la nariz. Pierna arriba. Ahora rueda hacia delante con la pierna arriba. Apoya la punta de la pie. Flexiona los codos. Apoya el pecho. La rodilla en el suelo. Inhala. Cobra a la mitad. Exhala. Verlo para abajo. Vamos con la otra pierna. Lleva la pierna izquierda arriba. la rodilla dibuja círculos, primero al lado, círculos al otro lado, a las cuadras, caderas, perro, tres apoyos, alarga, pierna, todo lo que puedas, todo el techo, ahora exhala la rodilla, truco la nariz, inhala, arriba y atrás, exhala la rodilla del tríceps o la axila, inhala, arriba y atrás, inhala, con la exhalación, trae el pie delante, si, low legs, apoya la rodilla, rodilla justo encima del talón, intenta alargar todo lo que pueda de la columna, y saque el pie por fuera del ancho de los hombros, manos en el suelo, si, o si quieres un poco más, intenta acercar los codos, o es que esto sea un poquito más intenso, si quieres probarlo, puedes probarlo, por si todavía las caderas no están demasiado móviles, si, quédate arriba, no te vas a dar por quedarse arriba, pero si, en cualquier opción, intenta alargar la espalda, todo lo que puedas, tres respiraciones más, bien, de esas espacios, apoya las manos, el pie por dentro, ahora despega la rodilla derecha, rápido esto, la rodilla toca la risa y tres respiraciones, uno, dos, y tres, perna arriba, alarga, alarga todo lo que puedas, y ahora despacito, con la perna alta en plan, ahora apoya el pie, chaturanga, flexiona codos, la barbilla en pecho, y nada, cobra, exhala, y yo, de perro, acabamos, siempre se le lleva las caderas atrás, y estira la espalda, ahí si quieres puedes mover un poquito las muñecas, y volvemos a fluir, volvemos al perro, boca abajo, las caras arriba, de atrás, intenta llevar los talones al suelo, roda espacio, vértelo, por vértelo adelante, ahora, flexiona las rodillas, el pecho, busca, el suelo, la barbilla también, inhala, perro, boca arriba, exhala, perro abajo, órale, renala la espalda, encuentra la tabla, y échate algo, cuando bajes, intenta que todo apoye al mismo tiempo, la barbilla, el pecho y las rodillas, inhala, perro arriba, exhala, perro abajo, una vez más, rueda hacia adelante, flexiona codos, flexiona rodillas, inhala, perro arriba, exhala, perro abajo, muy bien, la perra derecha, lleva la rodilla, arriba y atrás, la rodilla, toca la nariz, inhala, arriba, la rodilla busca la exica, o un poco más arriba, al hombro, inhala, pierna arriba, ahora con exhalación, bloque el pie al lado de la mano, high lunge, la rodilla manténla estirada, la rodilla hacia atrás, los brazos arriba, el pecho, extender todo lo que puedas, atrás, al techo, al cielo, y las manos hacia el suelo, otra vez, la rodilla busca la nariz, fuerte fuerte al abdomen, dos respiraciones más, una, ahora esa misma piedra que tienes llevada arriba hacia atrás, igual si, poses al vape, inhala, alarga, eleva el pecho, ahora mira la mano que tienes en el suelo, apoya la otra, lleva la pierna arriba y atrás, chaturanga con la pierna en el aire, ahora apoyamos en el suelo, flexiona codos, apoya pecho, rodilla y la exhala encima del ombro derecho, exhala, pierna arriba y atrás, extendida, exhala, rodilla busca la nariz, rodilla arriba, rodilla la axila, exhala arriba, exhala, trae la pierna adelante, apoya, high lunge, dale abrazos arriba, mantén la rodilla extendida, nota el estiramiento mensual, eleva, ahora colocamos otra vez manos en el suelo, desplica el pie, intenta apoyar la rodilla o la frente con nariz, rodilla, manténlo, uno, dos y tres, esa pierna que tienes, lleva la arriba, la que tienes flexionada, lleva atrás del torso, pose salvaje, extiende, proyecta las caderas hacia el frente, hacia arriba, hacia el techo, dos respiraciones más, ahora cambia la mirada, mira la mano de pies abajo, la pierna arriba, tendo tres apoyos, y volvemos a esa altura, con la pierna en el aire, en cuenta la tabla, ahora apoyamos el pie, y flexionamos para apoyar toda la barbilla, pecho y rodillas, tira las perras boca arriba, exhala, mira encima del hombro izquierdo, y nada, profundo, y con la exhalación lleva las caderas a través de la larga. Tira un poco, vuelve a tomar la respiración, vuelve a encontrar tu respiración, y hacemos una secuencia más, fluye, punta el pie en el suelo, encuentra otra vez tu perro abajo, a la arroja en el suelo, pecho, seta, pantorrillas, cinco dedos empujando el suelo, exhala, lleva la pierna derecha, arriba y atrás, ahora exhala, rodilla toca la nariz, inhala, pierna arriba, exhala, rodilla toca el cuerpo, el tríceps o la axila, inhala arriba, ahora, con la exhalación, esa pierna que tienes arriba, la derecha, cruza al lado, si, lleva el brazo izquierdo arriba, vuelve al centro, mano en el suelo, la rodilla pasa por el centro, cuenta de tres respiraciones, dos, uno, va a decir, pose esa parte, la punta del pie en el suelo, alarga y proyecta las caderas hacia arriba, vuelve a mirar el suelo, ahora ponemos el pie delante, encuentra low lunge, rodilla, el suelo y nada, arriba, exhala, manos al suelo, estira el izquierdo delante, vuelve otra vez al lunge, lleva la pierna atrás, arriba y atrás, con la pierna alta, exhala, e incontra el plank, chaturanga, puño al pie, codo, barbilla, el suelo, inhala, perro arriba, exhala, perro, vamos a repetirlo con la otra pierna, inhala, pierna izquierda arriba, abre las caderas, extiende el soha, exhala, rodilla toca la nariz, inhala, pierna arriba, exhala, rodilla buscando el tríceps o la axila, más arriba, inhala, arriba, ahora con la exhalación la pierna izquierda cruza por debajo del torso y apoyamos el pie al otro lado, brazo arriba, brazo arriba, triángulo extendido, ahora vuelve otra vez la mano derecha en el suelo, la rodilla pasa por el centro, dos respiraciones más, cruza la pierna, puse salvada, deja caer el pie por detrás y vuelve a proyectar las caderas, mueva la mano derecha abajo, pierna arriba, y encuentra el lunge, lunge bajo el lunge, rodilla en el suelo, empuja las caderas atrás, estamos sudando eh, pierna recta, arena, abrazo arriba, exhala, manos en el suelo, si, y ahora la rodilla izquierda lleva de atrás, empuja el camello, para abrir todo lo que puedan las caderas, las rodillas separadas 5 o 20 centímetros, apóyalos en peso, puedes apoyar la punta del pie, ahora aprieta fuerte los flequios para proteger la parte baja de la espalda, puja delante, si, si tienes camello completo puedes agarrar los talones, mano al talón, mano al talón, empujando las caderas delante, el cuello cae atrás, o si no puedes hacer solo media postura, llevando el brazo, hacia atrás, el brazo contrario, y cualquier opción tira de los talones hacia adelante, para abrir un poco más, la parte frontal, si, el cuello cuelga, y cualquier opción está bien, puedes apoyar la punta del pie, los flequios, que te venga mejor, si, cambias el secho media postura, puedes quedarte ahí por 3 respiraciones más, ahora despacio, una mano lumbar, la otra lumbar, bien, quédate en cuadrupedia, vamos a exhalarme el ombligo, inhalar, inhalar, y alargar, un poquito de la espalda, exhala, medito el ombligo, inhala, alarga, exhala, ombligo, inhalar, inhalar, y alargar, mismo donde estamos, justo de los pies, colgálos, justo delante de los glúteos, mueve las rodillas a un lado y al otro a un lado al otro y al otro Ahora, la próxima vez para tirar un poquito más el suelo el flexor de la cadera, apoya la rodilla izquierda en el suelo puedes colocar las manos o si quieres los codos atrás si, mueva los codos si es mucha intensidad llevando los codos quédate conmigo, las manos lo más importante es que se arrodillen a mucha presión hacia abajo y si quieres un poco más el pie derecho encima de la rodilla activa el glúteo y empuja las caderas delante o bien, despacito, cambia el lado la acción que quieras quizás los codos, quizás las manos que te pide a tu cuerpo hoy si quieres un poco más el pie hace presión sobre la rodilla y deberías tratar mucho estiramiento aquí en esta parte, la parte alta del cuadriceps y el soas así que sigue empujando las caderas y respira deshacemos despacio sal de ahí y vamos a tumbarnos boca arriba con los pies juntos y las rodillas a los lados los brazos puedes llevar los pies largos hacia atrás o agarrar los codos ya tiene esa posición vamos a terminar con la meditación meditación de hoy ya me siento os voy a dirigir simplemente en esa posición donde estás toma una de las respiraciones profundas inhalando por la nariz y exhalando con la boca con la próxima exhalación si aún lo has hecho puedes cerrar tus ojos a la vez que llevas tu respiración a su ritmo natural inhalando y exhalando siempre por la nariz sin modificarla de forma general observa como como está tu cuerpo hoy recuerda que una muy buena forma de hacerlo es escaneándolo desde la cabeza hasta los pies observando esos puntos esas zonas donde hay más confort donde puede caer un poco menos como una molestia a medida que continuas escaneando observa también como está tu mente alguna sensación en particular quizás una emoción o tu estado de ánimo sin pensar sin lugar sin lugar sin lugar quizás más tranquila más calmada quédate con esa sensación de de calma de de paz interior de equilibrio y trae a la vez atención al peso del cuerpo a la respiración al espacio que tienes cerca de ti y cuando quieras puedes abrir los ojos pero antes de moverte de estirar o de planificar la siguiente tarea toma un momento método 2 para observar cómo estás cómo estás ahora ahora mismo en este momento evita pensar o comparar cómo estabas esta mañana o cómo estabas ayer en este momento si alguien te pregunta así oye ¿cómo estás? ¿qué le contestarías? ¿qué le contestarías? ahora voy despacio comienza a mover los dedos de las manos los dedos de los pies movimientos pequeños para ir activando nuestras articulaciones quizás ampliando los hombros el cuello lo que necesites si lo necesitas antes de terminar puedes hacer un último estiramiento y cuando vayas a incorporarte recuerda lo hacemos siempre por un lateral para no marearnos muy bien pues esa ha sido la clase